Es docente a nivel bachillerato y también es madre de familia. El pasado martes 16 de febrero fui a la clínica con mis dos hijos enfermos. Me atiende un médico el cual corrobora que están enfermos los niños. Me extiende dos días de cuidados maternos, lo cual son una incapacidad que nos dan a las madres trabajadoras para cuidar a los niños. Acudió a tramitar esos dos días al archivo de la Clínica de Medicina Familiar de Iztapalapa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Llevo mis documentos, no llevo la credencia del trabajador, la cual la extravié, pero ya la tengo en trámite, la cual no me la han entregado todavía. Les llevo todos los documentos donde corroboro que soy la trabajadora y la madre y que estoy activa. La atendieron en ventanilla. Un señor, Noé, que no tiene su credencial expuesta, la tiene al revés, precisamente yo creo para ocultar su identidad, se porta muy grosero, me comienza a decir que no, que no me va a tramitar nada, puesto que soy un irresponsable. Ante ese trato, decidió acudir con una autoridad de la clínica. Con la coordinación médica, es el doctor Rubén May, el cual también me trata de la peor forma, me dice que somos unas madres muy irresponsables y que solamente así, con la credencial, nos van a hacer el trámite. Le solicitaron una carta laboral. La tramito, pierdo un día laboral, regreso a la clínica, me hacen, se comienzan a burlar de mí, pidiéndome que la carta de vacunación, que la cartilla del perro, que el acta de defunción de no sé quién, que el acta de matrimonio, en forma de burla, ya esto, ya nos tratan de ni grandemente. Respeto, es lo que pide a Liste, la señora Guadalupe. Que nos traten como personas, que sean más humanos ellos. Con imágenes de Scarlett Álvarez, para quien corresponda, Rubén Monroy. Gracias. 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 Gracias.